Fueron 26 meses de angustia que terminaron de la peor manera para la familia de Tulio Mosquera. Es alcalde de Alto Baudó, quien fue secuestrado por el ELN en 2019. Según el grupo terrorista, el exfuncionario falleció por ahogamiento. En mi mente o en mi corazón no hay rencor frente a nadie, porque el que perdona es Dios. Las autoridades del departamento esperan el resultado de los exámenes de medicina legal para esclarecer las causas de la muerte del hombre de 50 años que deja cinco hijos. El alto comisionado de Paz aseguró que la entrega del cuerpo por parte del ELN no puede ser considerado como un gesto humanitario. No se puede tener un sentimiento de gratitud con el ELN. Desde las 10 de la mañana, funcionarios de medicina legal de Medellín llegaron a la capital del Chocó para practicar la necropsia del cuerpo.